Honda Guatemala es la tienda más grande de motocicletas en Centroamérica, la cual inauguró sus nuevas instalaciones de Honda Powerhouse. Estamos reunidos presentando, bueno, inaugurando la nueva agencia Powerhouse Zona 10. Esta es una agencia que reúne varios productos de la marca Honda, en el cual vendemos motocicletas de alta cilindrada, baja cilindrada, motores marinos y equipos de fuerza motriz. Contamos con todos los departamentos como repuestos, taller y sala de ventas. Adicionalmente también tenemos un área de accesorios, pues facilita a todos nuestros clientes a que nos visiten y pues conozcan todos los modelos que pues Honda trae a Guatemala. Queremos invitar a todos los televidentes de mi canal para que se acerquen a nuestras agencias Honda y conozcan nuestros nuevos modelos. Y adicionalmente a que ingresen a nuestras redes sociales para estar informados de las actividades que vamos a estar realizando durante el año. Las nuevas instalaciones de Honda Guatemala se encuentran ubicadas en Boulevard Luz Próceres 26-71 Zona 10. La agencia de Honda Powerhouse estará abierta al público de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía.